Último momento Menor de 18 años En horas de la tarde noche Un conductor también de la ruta Tiloarque Sosa Centro Herido también de bala Y mucha atención Hoy iniciamos con un dueño de transporte Aquí en Francisco Morazán Y ahora nos vamos hasta el progreso Lloro Porque han herido también a un conductor de mototaxi Marixa Llanes con usted Gracias abogado Pablo Matamoros Buenas tardes, buenas tardes compañeros en estudio Y a todos nuestros televidentes Y oyentes de la 100.5 FM Radio Tal y como usted lo dice Pues un conductor de mototaxi Es la persona que ha salido herida Luego de que supuestamente pues intentaran asaltarlo Le infirieron varios impactos de arma de fuego Aún pues no se determina si era solo un individuo En una motocicleta o eran dos Los que intentaron pues quitarle la vida Fue conducido a un centro asistencial Del cual estamos dando seguimiento Esta persona que va herida de bala Y que nos han dicho el nombre de Iván Reyes El conductor de esta mototaxi Que ha sido prácticamente atentado en lo que es la aldea Agua Blanca Sur Carretera entre el Progreso y Santa Rita y Oro Ahí es donde se encontraba este chico Prestando los servicios de lo que es el mototaxi Cuando pues intentaron asaltarle Al parecer pues él opuso resistencia Y por esto pues le infirieron varios impactos de arma de fuego Ya estaremos desde otro sector Donde han llevado a esta persona herida Para saber pues cuál es el desenlace Pero regando a Dios que todo esté bien En su condición de salud Con eso abogado Pablo Pablo Matamoros pasa con usted A los estudios principales de HCH Televisión Digital